Toda palabra que sale de nuestra boca o construye o destruye vidas. Toda palabra que salga de tu boca tiene que ser palabras positivas, palabras que construyan. A través de tus palabras estás sumando a tener una sociedad mejor. Espero que te encuentres de lo mejor y yo hoy, como cada viernes, quiero compartirte un tema importante que te ayude a mejorar tus resultados. Primero a nivel personal, porque de verdad, si mejoras a nivel personal, automáticamente lo profesional y otras áreas de tu vida se van a ver beneficiadas de todo lo que hagas contigo. El tema de hoy es súper interesante porque tiene que ver con el poder de las palabras. No sé si has escuchado que toda palabra que sale de nuestra boca o construye o destruye vidas. Es así de impactante el poder que las palabras tienen en otros seres humanos. Y no nada más lo que sale de tu boca hacia otros, sino también lo que muchas veces piensas en palabras y no te lo dices verbalmente, pero lo estás pensando acerca de ti. Porque al final las palabras siempre están creando la realidad y el entorno que nos rodea. Yo he aprendido que la palabra es la herramienta más poderosa que todo ser humano tiene. Si la utiliza adecuadamente, hacer que las personas que le rodean sean más capaces, crean en ellos, logren sus metas y por lo tanto tú también recibas como un boomerang toda esa parte bonita de cuando sembramos palabras bonitas en otros. Pero también está la otra parte que si no cuidamos lo que sale de nuestra boca, las palabras destruyen y generan cualquier estado de ánimo no positivo que no hace que con las personas que te escuchan se sientan plenas y felices. La persona ahora sí que muchas veces se atora en la vida porque no ha aprendido a controlar lo que sale de su boca. Muchas veces dicen cosas hirientes sin pensarlo o pensándolo conscientemente y esto al final pues repercute en que no tengas cerca tuyo personas que te aprecien, gente bonita que rodee tu vida. O también si tus palabras son puras quejas o generan discusión o tienen un matiz de crítica, pues dime qué persona va a querer estar cerca de ese tipo de gente que todo el tiempo lo que sale a través de su boca y de sus palabras pues no son cosas que construyen. A mí me gusta muchísimo el libro de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz y los cuatro acuerdos me encantan, pero yo creo que el que más me fascina porque es lo que determina mucho la calidad de tus relaciones, de la gente que tienes cerca de ti, es el de ser impecable con tus palabras. Porque si tú observas ahora sí como la película de lo que dices en tu día a día, yo te preguntaría cuánto de lo que sale de tu boca realmente es impecable, ayuda y construye y le hace el día a cualquier otra persona que está cerca de ti. Yo aquí en primer lugar quiero darte una recomendación bien importante y es que te asegures todos los días al inicio de la mañana poner una intención clara en tu mente de que en el ser superior que tú creas sea Dios o cualquier otro ser mágico, de verdad que pongas tu intención y le pidas que te dé la sabiduría para que todo lo que vaya a salir de tu boca sea algo en pro de los demás, sea algo que sume, sea algo que construya. Y con esto, si lo haces todos los días al inicio de tu jornada laboral y de tu vida diaria, te aseguro que vas a pensar antes de hablar. Yo tengo dos filtros bien importantes para saber si lo que voy a decir lo debo de decir o mejor me lo reservo. Y el primer punto es, o filtro, es lo que yo voy a decir va a ser de beneficio para esa persona o para alguien más. Si de plano digo no, pues entonces, Ana, cállate la boca. O el otro filtro que tengo es, lo que yo voy a decir y que va a salir a través de mi boca en mis palabras, ¿va a ser sentir muy bien a esa persona? Y si la respuesta es sí, por supuesto que le voy a poner toda la emoción, todo lo positivo que yo le pueda poner a esas palabras y eso va a salir de mi boca. Pero también, por otro lado, si yo hago ese alto y reflexiono de si lo que voy a decir no va a hacer sentir bien a esa persona, pues, ¿qué crees? No lo voy a decir. Todo esto se trata de ir entrenando a nuestra mente, a nuestra boca, a nuestra lengua, porque muchas veces lo que sale por ahí realmente ni es benéfico ni hace sentir bien a las otras personas. Y aquí la primera recomendación que yo te voy a dar es que siempre con esos dos filtros te asegures de controlar y de filtrar antes de hablar todo lo que vayas tú a decir. Ahora sí que no dejes que tus emociones tomen el control y cuenta hasta 10, cuenta hasta 10, reflexiónalo y no tienes que ser ese tipo de persona que todo el tiempo tiene que estar hablando. Más bien, si tú te conviertes en el tipo de persona que observa a otros lo que dicen, lo que no dicen, vas a aprender muchísimo de todo este arte que tiene el poder de las palabras. A mí me gusta mucho, dentro de este entrenamiento que yo hago con mi mente y con mi boca, es de disciplinarme a ser pronto para oír, para escuchar, dejar que otros hablen, yo no tomar el micrófono y ser lento para hablar. Si de verdad no tengo nada que decir, no digo, o sea, no digo nada, me quedo callada y simplemente voy observando la dinámica porque créeme lo que cuando tú te conviertes en un maestro de la escucha y no dejas que el ego entre para que a través de tus palabras demuestre que tú también sabes o que tú también quieres opinar o que entras en este juego que tiene muchos seres humanos, lamentablemente, de estar compitiendo y nivelando, pues haz de cuenta que eso no te va a llevar por un camino positivo. Cuando tú escuchas más, entonces te conviertes en una persona que observa, tomas esos segundos antes de hablar, porque algo que yo he aprendido en mi vida es que no tienes que comentar de todo, no tienes que ganar siempre. Hay veces que la verdad, ¿cómo se desgasta el ser humano tratando de evangelizar a otros y la otra persona ni te está escuchando ni quiere cambiar? Y es ahí donde yo digo, pues, ¿para qué gastas palabras? Mejor resérvalas para otras personas que sí quieran tomar ese punto de vista que tú quieres compartir. Y también la otra, no tienes que ser maestro de todo mundo y ni ser la persona que tenga que corregir para que otros sean perfectos y yo, ojo, de acuerdo a tu punto de vista y puedes estar equivocado. Cuando tú entras en estos cuestionamientos que yo te hago de, a ver, realmente tengo que comentarlo todo o siempre tiene que ganar mi punto de vista, si en esta ocasión dejo que los demás opinen y yo no tengo nada que opinar, no pasa nada, la realidad es que inicias un camino diferente de vida porque tú ganas mucho cuando cierras la boca porque cuando cierras la boca empiezas a ser una persona más constructiva, más consciente de que las palabras construyen o dañan a otros y algo bien padre es analizar el efecto de las palabras. Aquí ya sabes, yo siempre en mis podcasts te dejo ejercicios porque no nada más es escuchar, es tomar acción y si ya me sigues de varios episodios anteriores, es importante que tomes tu libreta y escribas ahora sí que todas las palabras positivas que dijiste en el día, que te sientes orgulloso, que al decirlas le hiciste el día a alguien, le sacaste una sonrisa a ese ser humano y también en otra hoja escribe todas las palabras que te arrepientes de haberlas dicho porque siempre que pensamos en el papel podemos hacer un análisis de lo que estamos haciendo con nuestras palabras. Cuando tú haces este análisis de conciencia te vas a dar cuenta que muchas veces todas estas palabras negativas que traen una emoción no positiva, pues son palabras que dejan cicatrices en esos seres humanos, muchas veces en tus hijos, en los niños y eso va a determinar su adultez. También las palabras cuando no son bien cuidadas dañan la autoestima, desgarran a las personas y las hacen sentir inferiores. La parte fea de cuando no tienes esta conciencia de que las palabras dejan cicatrices a lo largo de muchos años para los seres humanos, si no lo habías visto de esa manera, es momento de que empiezas a ser muy consciente. Toda palabra que salga de tu boca tiene que ser palabras positivas, palabras que construyan, porque hoy más que nunca muchos seres humanos no están alcanzando su grandeza, su potencial, se sienten inseguras, tienen miedo, porque también tienen esta parte de que están viviendo el efecto de esas palabras negativas de alguien que en su momento le dijo que no era capaz, que no podía, era una persona que realmente mejor se callara, que no tenía preparación y todo esto dejó cicatrices súper profundas y estas palabras están limitando la vida de muchos seres humanos. A mí me gusta siempre llevar mis temas a escenarios límites porque no sé si a este momento venga a tu mente alguna persona que tú hayas dejado alguna marca negativa con algo que le hayas dicho y igual no lo hiciste adrede, nunca habías reflexionado el efecto de las palabras y aquí es donde te invito a que también hagas una lista si con tu palabra has sembrado la inseguridad, el miedo, el que la persona no crea en él o en ella y también es momento de que con humildad pues pidas una disculpa porque también cuando tenemos esa capacidad de pedir perdón por esa palabra que no tuviste que haber dicho esto reconforta y puede limar un poquito esas cicatrices que esas palabras negativas o maldichas le están haciendo daño a alguien. Este podcast me gusta mucho porque es un tema que normalmente no se habla porque simplemente el ser humano todo el tiempo hablas sin filtrar, sin pensar y tú con tus palabras a este momento me estás entendiendo que edificas, construyes o destruyes personas y vidas. Cuando tú de tu boca te permites de manera consciente sacar palabras de ánimo, palabras positivas, palabras que reconforten, que hagan fuerte a las otras personas, sin duda estás apoyando a que todo ser humano pueda lograr sus sueños, pueda desempeñarse de una mejor manera. En cambio, el universo oscuro, si tú has dicho palabras que denigran, palabras que bajan la autoestima, que hacen que las personas se sientan inseguras y dudan de ellos, pues estás siendo una persona que destruye. Y es aquí donde de verdad te invito a que hagas una reflexión en un análisis profundo de conciencia. no se lo tienes que enseñar a nadie, pero si identificas que has hecho daño con tus palabras, de verdad haz una lista de esas personas y tú busca el mejor momento, el mejor medio, la mejor manera de hablar con ellos, verles a los ojos y de pedir una disculpa. No sabes el regalo tan hermoso que le vas a dar a esas personas. Yo veo, haz de cuenta que las palabras son como vida, porque las palabras positivas hacen crecer a toda la gente que tienes cerca. Si tú eres líder y tienes gente a cargo o eres un ama de casa o eres alguien que no tienes hijos y estás con tu pareja y si te aseguras que todas las palabras que salen de tu boca sean positivas, edifiquen, den vida, pues estás potencializando a esos seres humanos a que tengan una mejor versión de ellos y les estás dando un regalo maravilloso. Por favor, quítate el hábito de desmotivar, de decirle a un niño que está tonto, que no puede, que no es capaz, porque de verdad yo he estado con miles de personas y yo puedo identificar esos adultos tienen esas heridas emocionales que en algún momento alguien en su infancia les dijo que eran unos tontos, unos tarugos, que no eran capaces y en su adultez no sobresalen, no brillan por esa palabra dicha. Entonces, por eso es súper importante que hagas tu lista, seas humilde y vayas y pidas perdón a esas personas para que puedas cambiar ese futuro y ese destino. también las palabras para mí son poderosas porque la palabra tuya también es una palabra que debe ser honrada, que debe ser respetada. Hay mucha gente que nada más habla por hablar y no cumple lo que promete. Este es otro matiz como el que tiene en el poder de las palabras porque si tú te comprometes a algo y no lo cumples en tiempo y forma automáticamente te conviertes en una persona incongruente. En cambio, cuando tú eres una persona que honra, que respeta su palabra y que cumple su palabra a toda costa, eres una persona respetable, eres una persona que está construyendo una empresa mejor, un mundo mejor, una sociedad mejor y esto también es padrísimo porque si tus palabras construyes y las honras todos los días, pues también estás siendo una persona que con el ejemplo está educando a otros y esto también es muy importante que lo tomes en cuenta. Otro matiz del poder que tienen las palabras es cuando tú todo el tiempo te la pasas criticando, juzgando a otros porque ahí también estás destruyendo vida, estás destruyendo a seres humanos que ni siquiera están presentes y al hablar mal de ellos pues realmente eso habla del tipo de ser humano que eres. Cuando tú te acostumbras a siempre expresar la opinión de los demás con datos, con verdad, sin juicio, sin crítica, también tu palabra va a ser honrada y vas a ser una persona más respetada. Cuando tú usas tu palabra para criticar, juzgar, corregir, para maldecir, para quejarte, automáticamente estás en un ambiente tóxico, en un ambiente negativo, en un ambiente que la verdad es un círculo vicioso negativo que no te va a hacer avanzar en tu vida. En cambio, cuando tú usas palabras de reconocer, de regocijarte por el éxito de otros, por agradecer, por animar, por ayudar, no sabes lo grandioso que estás haciendo para tu ser humano y para todo ser humano que se tope contigo porque las palabras al final si son negativas, como dice Miguel Ruiz, el autor de los cuatro acuerdos, las palabras negativas se convierten en hechizos que crean creencias y si estas se continúan fortaleciendo por ti o por otros, pues al final en eso se va a convertir la persona. En cambio, cuando tú utilizas frases positivas que ayudan a otros y los engrandecen, pues automáticamente esto está increíble porque estamos creando una mejor sociedad, estamos sumando a la vida de otros y pues eso es lo que todos tenemos que hacer como seres humanos porque yo tengo la firme creencia que todos somos uno y si yo quiero estar bien, todos los que están alrededor de mí tienen que estar bien y un primer paso clave para lograrlo es con el poder de tus palabras. Asegúrate para ir cerrando este ejercicio que todo a partir de ahora que salga de tu boca sea positivo y si es algo que es malo, que es negativo, que no va a construir, que no va a hacer que otro ser humano se sienta mejor, mejor cierra la boca. Utiliza palabras mágicas, palabras mágicas de amor, de reconocimiento, de agradecimiento, de misericordia, de compasión, de empatía porque esto hace conexiones mágicas inclusive con personas que sea la primera vez que las estás viendo en tu vida. No sabes la verdad realmente esas nuevas personas que conoces en tu vida y tú les dejaste alguna palabra mágica de la mano de una sonrisa como les dejaste una semillita sembrada de que hay seres humanos que son buenos y que se tomen el tiempo para reconocerles y decirles algo positivo. También ya con esto que te estoy diciendo podemos llegar a la conclusión que siempre toda palabra que sale de ti es lo que hay en tu interior. Entonces si de ti están saliendo palabras no positivas, palabras que no edifican, palabras que destruyen, pues tienes que ir a tu interior a analizar qué es lo que hay adentro de ti si no te estás valorando, si no has resuelto ciertos temas de tu infancia, de tu vida, porque lo que sale de ti es lo que tienes adentro. En cambio, cuando de ti salen palabras positivas, mágicas, de amor, de armonía, de agradecimiento, es una comprobación de que lo que hay dentro de ti es positivo y esto es increíble porque eres como una persona que a través de sus palabras está dejando semillas, semillas que ayudarán a que otros seres humanos brillen y si tú continuamente a esas personas, sobre todo a los niños, les dices estas palabras positivas de tú eres capaz, tú puedes, oye, no importa que hoy no salió, mañana es otro día y vas a ver que vas a poder, todas estas palabras son positivas y si todos los días o frecuentemente se las repetimos a los niños, a los adultos, es como echarle agua a esas semillas y esas semillas en su momento van a cosechar en seres humanos que brillen, en seres humanos que aporten y hagan una mejor sociedad y entonces a través de tus palabras estás sumando a tener una sociedad mejor, a tener personas más felices porque se sienten capaces, porque no tienen miedo, porque no se sienten deprimidas o desprestigiadas por otros, al contrario, se sienten valoradas y cuando haces eso haz de cuenta que automáticamente te estás ayudando a ti mismo porque tus palabras van a ser un reflejo de tu interior, disciplínate a partir de ahora para que de tu boca no salgan palabras que destruyan, asegúrate que salgan palabras que le hagan el día a alguien, palabras que hagan que otros crezcan, palabras que agradezcan y para esto te voy a invitar a que en tu libreta escribas todas las palabras mágicas y positivas que van a ser tus favoritas y que a partir de ahora te vas a asegurar decirlas varias veces al día a todas las personas que te rodean porque cuando haces esto automáticamente te estás haciendo un gran regalo para tu vida, conviértete en una persona imparable de utilizar el poder de tus palabras para sumar para construir para edificar para dar vida para hacer que todo ser humano se sienta capaz de verdad no sabes el poder de tus palabras todo lo que ocasionan en el mundo y en la sociedad te deseo todo el éxito te invito a que conozcas en Amazon los 25 libros que Gustavo y yo hemos escrito para ayudarle a miles de personas son increíbles están en diferentes temáticas y te aseguro que todos te van a gustar todos van a sumar a tu vida porque toda palabra que está escrita en nuestros libros de verdad ha sido con la clara intención escrita para sumar y ayudar te deseo mucho éxito recuerda que si yo soy imparable tú también eres un imparable nos vemos en el siguiente y por favor recuérdate suscribirte a todas mis redes sociales Ana María Godínez en Instagram en Facebook en YouTube Ignus TV todo nuestro canal está hecho para que con palabras positivas y con conocimiento de valor ayudemos a tener un mundo mejor te mando un abrazo espero conocerte algún día y si quieres que hable de algún tema en específico por favor ten la confianza de escribirme yo siempre reviso todos los mensajes y para mí será un gusto hablar de algún tema que a ti te interese todo el éxito y vamos a construir un mundo mejor con palabras positivas con palabras mágicas nos vemos en el siguiente gracias chau chau